No más guerra en Narauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mi gato es por Facunda de todo corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. No más guerra en Narauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Y la Policía Nacional capturó a una persona por el delito de extorsión en el departamento del Meta. El delincuente se hacía pasar por miembro de un grupo al margen de la ley y extorsionaba a los gremios del departamento de Arauca. La Policía Nacional y el GAULA de esta institución lograron la captura de una persona por el delito de extorsión. El delincuente venía extorsionando a los gremios desde una cárcel del país. La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que el pasado 24 de agosto, unidades del GAULA lograron la captura de una persona por el delito de concierto para extorsión en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir. Esta persona venía siendo, venía extorsionando a los gremios, comerciantes y ciudadanos del departamento de Arauca. Esta persona se prestaba como cuentaviente de llamadas extorsivas que se realizaban desde los centros penitenciarios y carcelarios de diferentes partes del país. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró esta captura importante de esta persona y con nuestras capacidades logramos hacer esta captura efectiva en el municipio de Villavicencio. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Darío López, dijo que esta persona ya había sido capturada con la banda Los Costeños. Es importante mencionar que esta persona ya había sido capturada cuando se desarticuló la banda denominada Los Costeños, que fue desarticulada en el mes de junio del presente año. El alto oficial señaló que este sujeto venía extorsionando a los gremios en el departamento de Arauca. Invitamos nuevamente a los ciudadanos para que denuncien todo este tipo de llamadas extorsivas y que no duden en ningún momento que las autoridades actuarán con contundencia y con rapidez para evitar que sigan siendo objeto de este flagelo. También le hizo un llamado a la comunidad para que denuncie ante las autoridades competentes cualquier tipo de extorsión.